Hola, mi nombre es Jefferson Muñoz, soy el promotor de Bienestar Animal Senior de EtoThermos. Hoy les quiero contar sobre la elaboración de los terrarios de anfibios y cómo abarca todo eso para su bienestar. Ante todo hay que tener en cuenta toda la parte biológica de cada especie de anfibio y así poder hacer un diseño óptimo para su especie y pueda cumplir con todos los requerimientos que esta especie necesita. Para nosotros es muy importante garantizar toda la parte de humedad y temperatura en el ambiente, simulando como la parte natural donde ellos vienen. Manejamos humidificadores, aspersión que simula la lluvia, aparte hay otros elementos como de fitotelmos que garantizan humedad directa a las ranitas, esta es la parte de vegetación que garantiza refugio, confort para ellas, camuflaje. Para el sistema de humedad tenemos un sistema automatizado de aspersión y humidificadores que tienen unos horarios ya determinados para mantener la humedad. Nos apoyamos con un data logger que es un elemento que nos ayuda a medir temperatura de humedad y llevar ese registro día a día. También tenemos en cuenta la parte de iluminación, debe ser una iluminación adecuada para las plantas y para los individuos. Una iluminación UV que ayuda a la absorción de algunas vitaminas para las ranitas y el buen crecimiento de la vegetación natural. El diseño de los terrarios hay que tener en cuenta también el comportamiento de los estratos de cada individuo. Me refiero a que hay especies de ranitas que son más de comportamiento de un estrato bajo, o sea, más de piso y otras que son más escaladoras. Hay que contar con un buen sustrato en los terrarios para que garantice una buena filtración de la humedad y del agua. Los terrarios cuentan con un piso falso que también ayudan a garantizar esa filtración de agua para que la humedad no sea muy elevada. Todo material que se entra en el terrario nuevo se esteriliza primero, se le hace todo el manejo que se le da a hacer a cada parte de troncos naturales. Las plantas naturales se esterilizan, se limpian adecuadas para que no vaya a entrar ningún patógeno al terrario y ya después viene un proceso como de maduración, que también ese proceso ayuda a las plantas a coger raíz y a propagarse por todo el terrario y ya de ahí viene la introducción de las ranitas, de los individuos a ese terrario nuevo. Dentro del diseño también contemplamos la parte de refugio para los individuos. Le damos al individuo plantas que le sirvan de refugio, como las bromelias, que hacen doble función, que conservan la humedad y le sirve de refugio para las ranitas. Ponemos también unos coquitos que llamamos, que hacen como de casita para ellos, también es un buen refugio. En la parte de sustrato metemos hojarasca, hojarasca en este caso es hojarasca de cacao, que es una parte importante también porque este tipo de hojarasca no nos eleva el pH en el sustrato. Nuestro trabajo es pasión por la vida.